Muevelo Muevelo Vamos que la muevo toda Porque sabes una cosa Y de grande soy viciosa 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 Se me calienta la chichi Viciosa 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 Se me calienta la chichi Llévalo Mueveme la Llévalo Mueveme la Venta Rodríguez Porque este es mi ritmo Pollo Ramos Quiero moverla toda Mueveme la Mueven me calienta la chichi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!